El mismo AMLO ha dicho recientemente que el país está en bancarrota. Buenas tardes. Sí, es chistoso, ¿no?, de que durante la campaña él estaba platicando de tasa de crecimiento de tal vez 7%, como lo hizo Penny Nieto durante la campaña de 2012, cuando él dijo que el país iba a crecer a 6%, y ahora estamos diciendo que, bueno, 4% podría ser un resultado bastante positivo. Y al mismo tiempo, hay toda la controversia sobre las declaraciones del presidente electo durante el fin de semana sobre el hecho de que él ve que el país está en bancarrota. Unas declaraciones también sobre el Banco Central, de que podría ser por falta o por error del Banco Central de que el país no crece. Entonces, ya estamos viendo las presiones que vienen con el cargo de ser presidente o presidente electo en este caso. Después de dos meses, cuando Andrés Manuel y todo su equipo han dicho de que, bueno, vamos a mantener una política económica ortodoxa, de que vamos a enfocarnos en estabilidad para los inversionistas, de que vamos a hacer crecer el país, ya estamos viendo de que la realidad de la situación no es comparable con las expectativas políticas después de la elección. Y hay muchas expectativas en México. El pueblo espera que el país va a cambiar. El pueblo espera que hay más empleo, que los salarios mejoren. Y ya el presidente electo tiene que bajar un poquito las expectativas, pero al mismo tiempo mantener la confianza de los inversionistas y de los empresarios mexicanos. Entonces, es una situación un poco peligrosa para él, pero yo creo que esta declaración de 4% es más razonable. Si llegamos a 3%, puede decir que, bueno, ahí vamos, y no va a decepcionar tanto a los observadores de México. Bien, Dunga, ¿qué opinas de esta reducción de salarios a funcionarios de gobierno? El retiro también de pensiones a expresidentes, entre otras muchas propuestas de AMLO, ¿sería suficiente para poder combatir la pobreza actual aquí en México? De hecho, yo no tengo ningún problema con bajar las pensiones de los expresidentes de México. No es gran tema. Yo creo que no va a ser un obstáculo para que podamos atraer a mejores candidatos para ser presidente en el futuro. México y la gran mayoría de los expresidentes de México ganan bien después de su presidencia, su término, haciendo libros y dando discursos, etcétera, etcétera. Pero de bajar los salarios y de quitar muchos de los beneficios de los funcionarios es un gran problema en México. México ha luchado durante décadas para atraer a los mejores al servicio público. Y como muchos sabemos, durante los últimos años, los salarios no han subido, no han mejorado en el servicio público. Y eso ha sido un problema para ellos. Todavía hay gente que quiere trabajar para el gobierno, para hacer servicio al país. Pero si bajamos los salarios, si quitamos los beneficios, incluyendo, por ejemplo, los seguros médicos para muchos de los altos funcionarios, la verdad es que el mejor talento de México va a ir al sector privado. El mejor talento de México va a salir del servicio público. Y eso va a ser un gran problema para la capacidad de ejecución del nuevo gobierno después del 1 de diciembre. Y no es solamente eso. Obviamente, el plan de mudar a las secretarías del gobierno federal a diferentes lugares del país, eso podría presentar un obstáculo muy, muy fuerte para que gente capaz entran al servicio público o que la gente capaz que ya están adentro se queden como funcionarios. Entonces, es un reto enorme, en mi opinión, para el servicio público, en exactamente el momento cuando el país necesita a funcionarios capaces, a funcionarios con talento, funcionarios que realmente saben cómo funciona el gobierno. Duncan Good, saludos hasta Washington. Gracias por la comunicación. A ti. Gracias. Bye. Y en AMLO vemos que propone reducir el 13% del gasto en ramo de los...